Y como lo decís, Bárbara, estamos en el barrio 17 de octubre, en el grupo 384C, está trabajando la gente de Telecom. ¿Qué es lo que pasó? Se cayó un poste que sostiene los cables de telefonía, quedó tirado ahí, la gente de Telecom vino a trabajar porque se habían robado los cables. Tuvieron que hacer las conexiones pertinentes porque ya al no estar el poste que los sostiene, hicieron una conexión para tratar de solucionar el inconveniente momentáneamente. Pero ustedes pueden ver el trabajo que estuvieron haciendo, acá están los cables que están cortados, con este están tratando de hacer la conexión nuevamente, pero bueno, han quedado sin teléfono. En este grupo, recién hablábamos con la gente de Telecom, se retiraron porque están trayendo material, van, vienen, sacaron unas cajas que están acá, ustedes van a ver, este es donde están los cables acá en el piso, pero acá también están los distintos teléfonos que alimenta esta caja aquí en el barrio. Se cayó un poste hace dos días aproximadamente, estuvo tirado ahí, la gente se comunicó con Telecom para que vinieran a levantarlo, pero lamentablemente los vándalos decidieron robarse los cables, cables de cobre que tienen tanto valor y que lamentablemente no se fijaron en que estaban afectando a los vecinos que se quedaban sin esto que es tan elemental, el servicio de telefonía fija que dejó incomunicados a la mayoría de los vecinos de este grupo. Bueno, están tratando de solucionar el inconveniente la gente de Telecom, hasta recién estuvieron trabajando. Me decía una vecina, sí, ahora estamos tratando de recuperar la comunicación porque no la tuvieron durante dos días. Estamos aquí para que, obviamente, hacerlo visible, pero cuando llegamos ya la gente de Telecom había empezado a trabajar. Reiteramos, se cayó un poste hace dos días, quedó tendido, los vecinos llamaron a Telecom, vinieron, pero lamentablemente cuando llegaron se dieron con que la mayoría de los cables se habían cortado y se habían robado varios metros. Así que están tratando de solucionar el inconveniente, trayendo más cables y reemplazándolos. ¿Sabés qué sería ideal? Que cuando se produzca una cosa así, aunque sea feriado, se pueda trabajar para dotar del servicio a la gente. Ahora me imagino que aquellos que se quedaron sin servicio de telefonía y sin internet puedan tener un resarcimiento de alguna manera era con el descuento correspondiente porque ellos están pagando las 24 horas de un servicio y durante dos días no lo tuvieron. Así que lo ideal, lo que te lleva a la cordura es pensar, o el sentido común, que van a haber dos días de descuento para todos los vecinos que se han visto afectados. Y ojalá se pueda identificar aquellos malvivientes que hicieron del problema un problema más grave todavía de solucionar. Gracias, Eduardo. Nos encontramos. Hasta luego. Muy gentil.